Todo listo. Se da la partida octava del programa que en el último lugar a cinco cuerpos, ofensiva solar. Va saliendo Don Fidel por dentro, el Fandi por fuera, tomar la punta. Tercera se ubica, absoluta. En el cuarto lugar, Soy Verdadera. Luego ganando terreno por fuera, vivo enamorada. Así recorren los primeros 300 metros, va dominando Soy Verdadera por el medio. Va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, el Fandi. Mejora Tarantino y pasa al tercer lugar. En el cuarto lugar, han dejado a Don Fidel en la baranda, quinta, absoluta. Luego se viene ubicando, vivo enamorada. Así van llegando a la altura de los últimos 700 metros con Soy Verdadera en la punta. Soy Verdadera lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, el Fandi. Tercero, Don Fidel, cuarta, absoluta. Luego Tarantino, vivo enamorada, recta final. Apareció Soy Verdadera por dentro y viene la carga por fuera del Fandi. Por los palos lo hace Don Fidel. En los últimos 300 ha dominado el Fandi. El Fandi va sacando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Don Fidel. Tercera Soy Verdadera y cuarta, absoluta. En los últimos 120, el Fandi estira diferencias. Va sacando dos, tres cuerpos. En el segundo lugar, Don Fidel. Primero el Fandi y llegaron a tres cuerpos y medio, Don Fidel. Tercero en línea, absoluta. Conjuntamente con vivo enamorada. Más atrás Soy Verdadera, ofensiva solar. Es Moquey Jacobs, Tarantino. En el último lugar, colección privada. Gana la octava del programa. Primera de la cuádruple. El número 9, el Fandi. Con la monta de Mariano Arenas.